Muchachones, aquí tenemos la lista de los 15 latinos con más home runs en una temporada en las grandes ligas. Algunos de la lista te sorprenderán. Esto es Aquí con Diego, así que arranquemos. Y comenzamos fuerte con el poderoso Alex Rodríguez, quien tiene varios escalones en esta lista. En este momento debemos hablar de la temporada de 2005, cuando batió 48 cuadrangulares. Esto lo hizo en su segunda temporada con los Yankees de Nueva York, cuando tenía 29 años de edad, quedando líder en la liga americana en este departamento. Tiró 37 ante derechos y 11 ante zurdos, siendo su mes más productivo de ese año el mes de agosto en el que disparó 12 para las gradas. En este lugar tenemos también compartiendo posición al poder cubano representado en Juan Soler, que cuando anda sano, bueno pues, no hay quien lo detenga. En 2019, el Jojo pegó 48 vuelacercas, jugando para los Royals de Kansas City, con lo cual quedó líder en la liga americana. Pegó 23 en la primera parte y cerró con 25 en la segunda, siendo los meses de agosto y septiembre sus mejores meses con 10 home runs en cada uno de ellos. En el puesto 14 nos encontramos al monstruo de Kansas City y receptor con más home runs en una temporada en toda la historia de las mayores, el de Venezuela, Salvador Pérez. Quien en la temporada de 2021, implantó la marca de más home runs para un catcher que estaba en posesión de Johnny Bench con 45. Ese año, el careta venezolano sacó 48 pelotas del parque, la mayor cantidad también de su carrera, teniendo unos meses de agosto y septiembre bien explosivos, donde batió 12 y 10 respectivamente. En la posición 13 nos llega el orgullo de Super Vlad, el siempre carismático y poderoso Vladimir Guerrero Jr., el muchacho de Montreal, pero que es más dominicano que el mangú, batió el año de 2021 también 48 vuelacercas para los azulejos de Toronto, quedando empatado en el liderato de las mayores con Salvador Pérez ese año. Ha sido la mayor cantidad de su carrera hasta ahora, pero es que este muchachón tenía apenas 22 años cuando cometió esta locura, y ahorita tiene 24, así que Vladimir Jr., lo que tiene es un margen de mejora increíble. En el puesto 12 nos llega la alegría del béisbol, el ya retirado y futuro salón de la fama, el dominicano Adrián Beltré, quien tuvo una temporada explosiva en 2004, cuando jugando para los Dodgers de Los Ángeles disparó 48 home runs. Fue la única temporada que sacó más de 40 en su carrera, lideró a las mayores en ese departamento ese año, tirándole 42 a derechos y solo 6 antezurdos, teniendo un mes de agosto donde sacó 13 pelotas del parque. En la casilla 11 aparece por aquí el orgullo de Puerto Ordaz, Eugenio Bolibomba Suárez, y su monstruosa temporada de 2019, cuando sacó 49 pelotas hacia las gradas. El venezolano, quien en ese momento tenía 27 años y jugaba para los Rojos de Cincinnati, implantó una marca de home runs para nacidos en la tierra de Bolívar en una sola temporada, bateando 20 home runs en la primera mitad y 29 en la segunda, cerrando los meses de julio, agosto y septiembre con 12, 10 y 10, respectivamente quedando segundo en las mayores esa campaña. Y señores, entramos en el top 10, y de una vez aparece por aquí el monstruo de San Pedro de Macorís, Sammy Sosa, y su temporada de 2012. En esos años donde destrozaba la liga, más allá de las polémicas, lideraba por segunda vez en su carrera la liga nacional con 49 home runs. Fue bastante regular durante todo el año, destacando los meses de mayo y agosto, donde sacó 11 del parque en cada uno de ellos. En la novena casilla aparece por aquí la supermáquina dominicana y orgullo latino, Albert Pujols, quien en el año de 2006 tuvo una monstruosa temporada de 49 home runs. Eso lo hizo a sus 26 años cuando militaba con los cardenales de San Luis. Ese año, el loco había sacado 29 del parque antes del Juego de las Estrellas, y disminuyó un poco su rendimiento después. Abrió el mes de abril de una forma súper explosiva, sacando 14, y siguió en mayo dando 11. Ya luego lo demás fue mantener constancia para terminar con esa cantidad. En el octavo puesto, tenemos de nuevo a Sammy Sosa y su temporada del año 2000, en la que batió 50 vuelas cercas. Siendo la primera vez en su carrera que se quedaba con el título de home runero, liderando a las mayores con esa cantidad. Esa fue su tercera temporada seguida con 50 o más, y más adelante vamos a ver las otras. Disparó 23 home runs antes del Juego de las Estrellas, pero remató con 27 luego de este. Destacó el mes de agosto en el que sacó 13 pelotas hacia las gradas. En el séptimo peldaño, tenemos a uno que no es latino que se diga, pero sí caribeño. No vamos a entrar tampoco en discusiones geopolíticas por aquí, se los pido. Quise colocarlo por el simple hecho de que nació fuera de los Estados Unidos y sé que es muy admirado por muchos que ven mis videos. Es el cura soleño Andrew Jones, quien en la temporada de 2005 dio 51 batazos de vuelta entera, liderando las ligas mayores en ese departamento. Los meses de junio y agosto fueron los más explosivos, disparando 13 y 11 respectivamente. El sexto lugar le pertenece a Alex Rodríguez y su temporada de 2001, en la que batió 52 home runs. Eso lo hizo en su primer año jugando para los Rangers de Texas, teniendo apenas 25 años de edad. Estuvo bien parejido durante toda la temporada, pero con un cierre descomunal en los meses de agosto y septiembre, en los que disparó 11 y 12 batazos de vuelta entera respectivamente. Y entramos en el top 5 muchachones, y nos aparece de nuevo repitiendo en la lista rapidito por tercera vez Alex Rodríguez, en esta oportunidad con la temporada de 2007 en la que pegó 54 bolas cercas. Era su cuarto año con los Yankees y tenía 31 años de edad. Terminó la primera mitad con 30 bolas cercas, y muchos llegamos a pensar que pasaría a los 60 por el ritmo que llevaba. De hecho, arrancó en abril sacando 14 home runs, pero poco a poco fue bajando el ritmo y tener una temporada nada mala de 54 bambinazos. Y compartiendo esta posición, nos llega el flamante hall de la fama dominicano, el Big Papi David Ortiz, y su salvaje temporada de 2006, cuando lideró a la Liga Americana con 54 tablazos, dando 22 en Fenway Park y 32 en la carretera. 31 de sus home runs fueron en la primera mitad, donde arrancó como una tromba y terminó con 23 en la segunda parte de la temporada. Su mejor mes fue el de julio, donde disparó 14 cohetes para la calle. ¡Dios! En la cuarta casilla aparece por aquí la bestia, José Bautista y su bestial temporada de 2010, en la que sacó 54 batazos de cuatro esquinas. Ese año, el dominicano lideró las grandes ligas en ese apartado, disparando 33 en su casa de Toronto. El loco comenzó bien, sacando 24 en la primera mitad, pero cerró con broche de oro, disparando 30 en la segunda, teniendo unos meses de julio, agosto y septiembre, con 11, 12 y 11 respectivamente. En el podio, damas y caballeros, llega por cuarta vez en la lista a superar a X Rodríguez en la segunda mejor temporada de su carrera. En esta, pegó 57 batazos de vuelta completa. Estamos hablando de 2002, cuando jugaba su segundo año con los Rangers de Texas. Comenzó como una locomotora, sacando 27 en la primera mitad y completando con 30 en la segunda. Sus mejores meses fueron julio y agosto, en donde disparó 12 hombrones en cada uno de ellos, siendo líder en las mayores en ese departamento. ¡Wow! Con la medalla de plata, tenemos por aquí al Gonzo, Luis González y su temporada de ensueño de 2001, en la que disparó 57 hombrones. Lo loco de ese año, fue que Gonzo sacó 35 hombrones en la primera mitad y nos puso a pensar que podía terminar con 70 al igual que Mark McGuire en 1998, pero disminuyó considerablemente el ritmo en la segunda parte y solo sacó 22. El mes de abril fue su mejor mes del año, en el cual sacó 13, seguido de junio donde sacó 12. Y en la primera posición, lo quise agrupar solito con la medalla de oro, el poderoso dominicano Sammy Sosa. Y digo que quise agrupar, porque el de San Pedro de Macorís tiene las tres mejores temporadas para un latino en las mayores, en lo que a cuadrangulares se respecta. Las organizaré de menos a más. En 1999 tiró 63 hombrones, dando 32 en la primera mitad y 31 en la segunda, destacando el mes de agosto con 15 cuadrangulares. En el 2001 sacó 64, teniendo una primera mitad de 29 hombrones, y una segunda donde destrozó la liga con 35, siendo agosto otra vez su mejor mes, esta vez con 17 bambinazos. Y bueno, tenemos la temporada de locura de 1998, en la que sacó 66 pelotas del parque, dividiendo exactamente en 33, tanto la primera mitad como la segunda mitad de campaña, destacando el mejor mes de cualquier bateador en la historia de las mayores, con 20 hombrones en el mes de junio. ¿Qué tal muchachón? En el centro de la pantalla está otro video que estoy seguro va a hacerte seguir disfrutando de lo mejor de los cuadrangulares. Si este te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.